Las autoridades en esta parte del país confirmaron el desmantelamiento de una banda presuntamente dedicada a la extorsión en el departamento de La Guajira. Comandante de policía entregó detalles de la captura de la banda conocida como Las Paisas. Básicamente pues escogían y seleccionaban a estas personas que más o menos tenían una solvencia económica bastante grande y empezaban pues a mandarle algún tipo de mensaje de texto, si no intimidatorio, mediante algún escrito o panfleto. Lógicamente pues la gente muchas veces no denunciaban hacia la autoridad, sino de inmediato procedían a pagar. Pero mucha gente también decidió informar a la autoridad y ahí fue donde se levanta prácticamente la investigación. Se hace el seguimiento mediante las líneas y lógicamente identificamos plenamente de que hay una persona dentro de un centro de reclusión y que la señora madre era la que reclamaba los dineros. Se destaca que en la diligencia judicial fue detenida la mamá de uno de los integrantes de la organización criminal. La información desde Rihuacha con Yuri Reale Magdalena en las noticias, un compromiso con la verdad.